Desde el 25 y hasta el 29 de enero, la Semana de la Moda de Madrid mostrará las propuestas de los mejores diseñadores españoles que nos adelantan la moda que se llevará a la temporada otoño-invierno 2019. Una temporada en la que primará el aire retro, los cuadros, los flecos y las líneas rectas. La Semana de la Moda de París da paso en Europa a la Fashion Week Madrid, la gran plataforma de promoción de la alta costura española, que abre su pasarela con apuestas tan firmes como María Escote, Albarno o Roberto Berino. Un total de 48 diseñadores reconocidos en todo el mundo por la creatividad que aportan en sus colecciones. Somos un país que por naturaleza somos un país creativo, en moda tenemos una historia importante desde la creatividad, pero también desde el terreno económico y como negocio y con una pasarela cada vez más consolidada. Para la marca es muy importante porque nosotros trabajamos mucho a nivel internacional, tenemos puntos de venta afuera, Miley Cyrus, Katy Perry, Zendaya, Rita Ora, esas las internacionales. Yo lo que hago es el Sinau Baila. Va a primar el color, a mí me gusta mucho, yo soy un estudioso del color y creo que en esta colección hemos hecho unos estudios de color bastante interesantes. Durante años se formaron en París con el gran Karl Lagerfeld, diseñador de la casa Chanel. Ahora son ellos quienes han conquistado la alta costura con sus cortes impecables y sus exclusivos diseños. Varias veces galardonados con el premio a mejor diseñador, nos adentramos en el backstage del universo Albarno. Vamos a ver una colección con una actitud más joven, más fresca, más rockera, muchos colores, muchos complementos con flecos. Sería la colección actitud. Es muy fluida, tiene mucha fuerza. Tras cinco días, con el foco puesto en la moda, el cierre del calendario correrá a cargo de Palomo Spain, uno de los nuevos talentos de la moda española, cuya desbordante fantasía ha revolucionado el universo creativo dentro y fuera de nuestras fronteras. Siempre hablo de todas las celebrities internacionales vestidas por María Escote, por Juan Vidal, por Palomo, por Agatha Ruiz de la Prada, por Custo. Eso, siempre digo, ahora decidme cinco celebrities internacionales vestidas por cinco diseñadores reconocidos internacionales. Es una respuesta muy bonita saber que, que bueno, que tu trabajo llega tan lejos y que espesa tanto. Bien sé, Miley, Rita Ora, no sé, son muchas. Harry Styles. Esta edición número 67 de la Mercedes-Benz Fashion Week contará con la reincorporación de los diseñadores de los inicios, como el admirado Pedro de Lierro. Por otra parte, colecciones como la de Roberto Berino o María Escote incorporan el concepto See Now, Buy Now, una novedad que supone poder adquirir las prendas del desfile en ese mismo momento. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.